Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando. No piensen mal, no es que Tamara Falcó se haya puesto chándal. Resulta que ya tenemos a los guapos oficiales del verano 2011 y los ganadores son la modelo ahora transformada en cuentachistes Martina Klein y el guapísimo John Cortajarena, que es de esos que no necesitan presentación. La consultora Personality Media ha llevado a cabo un estudio de mercado entre más de 30.000 consumidores y la lista se ha elaborado en función del atractivo físico y del grado de conocimiento. Así, entre mujeres del verano, como no podría ser de otra manera, están la televisiva El Zapataqui y la desaparecida presentadora Pilar Rubio. Pero además les han puesto nota. En concreto, la ganadora Martina Klein ha sacado un 8,37, que no está nada mal. Los hombres, en general, tienen notas más bajas, pero con una gran diferencia entre el ganador y el resto del pódium. Un 8,16 es lo que ha obtenido Cortajarena, mientras que el siguiente en la lista, el actor Mario Casas, no llega al 8. Y entre tanto ganador, algún que otro perdedor por sorpresa. El modelo Andrés Belencoso u Oriol El Cacho, habituales de estas listas, se han quedado fuera del ranking. Y como colofón, sorprende la desaparición de la presentadora Sara Carbonero, que mientras el año pasado ocupó generosos puestos en esta lista, este año se ha esfumado del pódium de las más sexys.